Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me dio un antojo y me voy a hacer unos ricos maduros lempriados. Por aquí tenemos la harina, una libra, una pizca de sal, azúcar, polvo royal, amarillo vegetal o amarillo huevo. Maduro y queso al final. Poco a poco se le agrega el agua, porque no se le puede agregar mucha agua, porque después se pone aguada la masa. Aquí voy a agregar todos los ingredientes, la pizca de sal, el polvo royal. El amarillo vegetal, el azúcar. También de acuerdo a como le gusten a cada persona. Vean como va quedando, como queda la masa. Y así me quedó la masa. Voy a agregar los maduros, pero antes de agregar los maduros, pruebo el gusto. Está en su punto. Así me enseñó mi mamá. En paz, descansa. Y aquí tengo los maduros listos para llevar a la hornilla a freír. Y también tengo, como le dije, el queso al final. Cuando ya esté todo frito, se raya el queso y se le agrega, se le pone encima y luego a mordiciar. Ya tengo la hornilla prendida calentando el aceite en el sartén. Le digo algo, ni tan caliente, ni tan frío. Frío porque se pega y se embebe la harina en el maduro. Caliente porque se puede quemar. Entonces hay que ponerle en un juego medio. Si ve cómo está quedando. Y esperen al final, cómo va a quedar. Cambio de sartén. De sartén a la vaina. ¿Por qué, mami? Porque tengo que ponerle en esta bandeja para que me salga más rico el maduro. No es para que no se pegue, ¿no? No, señor. Quiero poner más maduro. Ese es el secreto que hay. Ese es el secreto. Por eso lo estoy poniendo así. Rallado el queso. Bien. Tengo un café, en esencia, café de mata. ¿Será que lo muestro o lo tomo? ¿Qué dicen ustedes? Pues bien, terminada la obra. Aquí tengo mis maduros lampreados. Ve cómo me cae la mayonesa. Porque este madurito queda muy rico con mayonesa y quesito. Pero yo le voy a poner así. Miren, miren, miren. Voy a agregarle el quesito. Así que no importa que se riegue porque entre más queso tenga es mejor, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! Y luego, vamos a ver cómo queda. ¡Qué rico! Me quedó sabroso. Sabroso, sabroso, sabroso. Tengo una hija que lo prepara, sabroso también. Pero ella sí se lanzó a la venta. Así que hagan su pedido. Chao, chao. Chao, chao. Lo vemos en el próximo video.